Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ejecuta a nivel nacional el Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera para el ciclo productivo 2021-2022 a través del V Comando Militar Regional. Se garantizan las mejores condiciones de seguridad en las zonas cafetaleras del municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur. Nosotros pedimos siempre el apoyo del Ejército con la finalidad de que la gente se sienta un poco más segura en el campo y al mismo tiempo cuando trasladamos su dinero para efectuar sus pagos. El amigo de los ajenos siempre anda ahí a la expectativa de ver la forma de poder adquirir algo, ya sea por medio de un colaborador o personas internas siempre dentro de la empresa. Entonces el Ejército con solo su presencia hace que ya piensen un poquito más si quieren actuar de una mala forma. Bueno, en estos cafés pues que ellos anden, ustedes pues como el Ejército anden patrullando, porque así la gente se siente seguro, porque a veces hay ladrones. Si mirando al Ejército la gente a veces se mantiene de hacer alguna cosa que no es justo. Porque lo sintiéramos de protegido, digamos, estar largo de su casa y aquí estar solo en este cafetal abandonado, mejor dicho, si no estuvieran ustedes. Los miembros del Ejército en Nicaragua reiteramos nuestro firme compromiso de respaldar a nuestros productores en sus dignas y dedicadas labores, en beneficio de todos los nicaragüenses, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.